La 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 Te juro a veces no comprendo que ha pasado el tiempo y no logre olvidar Mi vida hecha de tu vida, cosas compartidas de algún tiempo cual Si el mundo que tuvimos era la mentira tuya que quise cambiar Me amaste tan solo un momento como aquel que ama por casualidad Algún día quizás quieras encontrarme Algún día quizás ya será muy tarde Algún día quizás en el rosal del tiempo Haces nuestra rosa que se está muriendo Y fui abrigo de un momento de amores que pasan como pasa el viento En cada uno yo encontraba a Jesús tus besos, esa tu mirada Y ahora debo acostumbrarme a despertar mañana sin tenerte cerca Y esperar que me dibujen un amor tan grande como el que me niegas Y algún día quizás quieras encontrarme Algún día quizás ya será muy tarde Algún día quizás en el rosal del tiempo Algún día quizás en el rosal del tiempo Haces nuestra rosa que se está muriendo Algún día quizás quieras encontrarme Algún día quizás ya será muy tarde Algún día quizás en el rosal del tiempo Haces nuestra rosa que se está muriendo Gracias.